Hace más de siete años, llegar al municipio de Murra era casi inaccesible. Mucho menos se pensaba en tener comunicación vía telefónica. Comenzamos una gestión en coordinación con el gobierno central, el compañero comandante Daniel ha facilitado también y la compañera Rosario. Hablamos con las empresas de telefonía celular y ellos vinieron para acá y han instalado hasta el día de hoy cinco antenas de telefonía celular, que eso permite ahora que la gente pueda comunicarse desde acá hasta cualquier parte del mundo. Aquí hay gente que tiene familiares en Estados Unidos, en España. Eso se traduce en bienestar para la gente, porque por ejemplo en este poblado nosotros adoquinamos toda la calle central, hicimos un mercado, hicimos una delegación policial, mejoramos el instituto, mejoramos el centro de salud, estamos construyendo con la iglesia católica una nueva iglesia católica para acá, hemos apoyado a las iglesias evangélicas acá en la localidad. Tenemos como mejoría, verdad, el adoquinado en la calle central, tenemos la carretera que hay problemas pues, pero por lo menos salimos rápido a Murra, son pasadas, y el mercadito que se está organizando. El Rosario es la comunidad más lejana de Murra, y aquí la reparación de caminos ha logrado un impresionante dinamismo económico, a tal punto que los productores sacan a tiempo sus cosechas. Por hacer todas las gestiones posibles para que el día de hoy la población disfrute de tener este lugar tan bonito, tan bello, donde ellos tienen el acceso de vender sus productos que traen de sus comunidades, para ser vendidos a un precio más favorable. El agua y saneamiento es otra obra de progreso que llegó a dignificar la vida de los habitantes del Arenal 1 y 2. Estamos trayendo el agua más o menos de unos 600 metros de profundidad a través de una bomba. Esa bomba pues va a traer el agua hasta aquí donde estamos en esta pila, y esta pila tiene la capacidad de 4.000 barriles de agua. Como concejales y alcalde, pues somos un equipo donde en el 2000 ya tenemos 5 años de estar en esta gestión, en este trabajo, y pues ya hemos estado trabajando unidos para el bienestar de nuestra comunidad. Este ha sido un éxito, algo que es impactante tanto para mí como para la gente, tanto cristiana que vive en esta comunidad, como también la gente que no le está sirviendo al Señor, pero que hoy ellos realmente se han convencido de que lo que antes realmente no se le miraba a futuro, hoy sí tiene un futuro de bendición. La Municipalidad de Murra no suele ejecutar proyectos de adoquinado, reparación de caminos, proyectos de agua potable y electrificación. Al cierre de año están enfocados en concluir una mega obra. Estoy hablando de la Escuela José Coronel Urtecho, ubicado en la Comunidad Las Victorias Nº 2, con un monto superior a los 13 y medio millones de Córdobas. Y en las comunidades donde no hace falta componer unas escuelas y hacer nuevas escuelas también, en proyectos de agua, electrificación, le estamos dando una buena atención a las familias y vamos caminando por las comunidades viendo las necesidades que hay, porque la población visitándolas, así es que nos damos cuenta de las necesidades. Desde la Alcaldía de La Buena Esperanza, estos proyectos sociales pretenden ser continuados por el candidato a alcalde Arosman Barahona y candidato Rosa Maldonado como vicealcaldesa de Murra, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, para servirle al pueblo con amor y lealtad. Giómar Solís Romano, lo que se vive. Ingresad ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni